Gael, la única razón por la que eres la seguridad, Capitán, es porque nadie más quiere que sea. Bueno, todavía soy la persona con el patrón. ¿Es tu vestido fuerte o es mi brazo muy, muy fuerte? Y hoy en Variety Latino le damos la bienvenida a Jaden Douglas, una de las protagonistas de la nueva serie de televisión telenovela que es producida precisamente por Eva Longoria. ¿Qué es lo que más te gusta de tu personaje? Ella es más libre. Ella casi no tiene ropa. Aquí hay una ropa de ríos, una ropa de ríos, una ropa de ríos. ¡Oh, me siento como una princesa! Ok, ok. Casi es nueva todo el tiempo. Siempre está mostrando. Ajá. Pero bien, no sé, bien bababum. De chiquita veías telenovelas. Yo me recuerdo de dos contalillas. Sí, señor. María Mercedes. María Mercedes para servirle a usted. Y Rosalinda. Ay, amor, aquí está tu Rosalinda. Ay, y tan bella que es. Sí. Yo te mía, Talía. ¿Y tú querías ser como ella cuando eras pequeña? Ay, sí, ella hablaba así. Rosalinda, Rosalinda, ay, amor. Bueno, para los que no saben, Jayden es nacida en Puerto Rico, pero criada aquí, bueno, criada aquí en Estados Unidos, ¿en dónde me dijiste? En Nashville, Tennessee. Tennessee, imagínate. ¿Cómo fue vivir ahí en Nashville, Tennessee? Bueno, me gusta mucho. Yo tengo mi familia ahí, pero siempre fuimos a Puerto Rico a visitar a mi abuela y mi familia. ¿Cuál es tu galán favorito de telenovela? William Levy. A mí, ¿cómo no? A ver, es el lomo, no es el cubanazo. ¡Comodo! Guilty pleasure. Ok, bueno, me encanta la decoración, así que me gusta mucho HGTV. Me gusta Flip or Flop. This is the worst ever. Bueno, ahora queremos que mires a la cámara y actuando con un tono super sexy, así como de telenovela, digas, me gusta mucho tu camisa, Chapo. Me gusta mucho tu camisa, Chapo. Ahora, así como con tonos llorando, dale a tu cuerpo alegría, mi querida Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, mi querida Macarena. Que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas. Muchísimas gracias y nos encanta que estés aquí representando a los latinos en esta serie de televisión telenovela. Ay, gracias. 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 Gracias.